Me duele de ver que siga, siga por él Que lo conozcas tan poquito y le presentes con tu familia Como el amor de tu vida Y que a tu ex no lo recuerdes, que no me recuerdes Me duele de ver que te desvives por él Y hasta aquí pones palomita Que le funcione su personaje Que se desfrace de amoroso Y que a tu ex no lo recuerdes, que no me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor ¿De dónde sacas esa estupidez? No se vale que un tonto te ponga a su pie Me duele ver que el objeto que te convirtió Seguramente te limpió al azar Tú fuiste subjetivo Cuando salió a casa Y entre más me duele más Uno, dos, tres Duele saber que solo te hace llorar Pero no puedo defenderte Porque no quieres hablar conmigo Tienes prohibido mencionarme Él no quiere que me recuerdes Él no quiere que me recuerdes Que me recuerdes Me duele ver que lo definas como lo mejor Que lo desagas esa estupidez No se vale que un tonto te ponga a su pie Y duele ver que el objeto que te convirtió Seguramente te limpió al azar Tú fuiste subjetivo Cuando salió a casa Cuando salió a casa